De a poquito voy rodando, de a poquito Una vuelta nos miramos y ahí está Somos cómplices de todo lo que pasa Una vuelta, una mirada y nada más No me esperes porque estoy aquí, andaremos el camino Sé que todo se conecta bien, es la magia natural Juntos todo tiene más color y parece más sencillo Esta química nos hace bien, nada puede salir mal No me esperes porque estoy aquí, andaremos el camino Buscaremos aventuras, nos paremos de rodar Juntos todo tiene más valor, desafiamos al destino El secreto es ser amigos con los sueños a volar Yo, siempre aquí contigo Tú y yo, siempre en conexión Tú y yo, cómplices y amigos Eso suena divertido, juntos siempre sin parar Tú, siempre aquí conmigo Tú y yo, puro corazón Tú y yo, socios y testigos Andaremos el camino, juntos siempre hasta el final Sigo contigo y te quiero conmigo Durante el camino, me tienes abrigo Yo sé lo que digo No me esperes porque estoy aquí, andaremos el camino Sé que todo se conecta bien, es la magia natural Juntos todo tiene más color, y parece más sencillo Esta química nos hace bien, nada puede salir mal No me esperes porque estoy aquí, andaremos el camino Buscaremos aventuras, no paremos de rodar Juntos todo tiene más valor, desafiamos al destino El secreto es ser amigos con los sueños a volar Yo, siempre aquí contigo Tú y yo, siempre en conexión Tú y yo, cómplices y amigos Eso suena divertido, juntos siempre sin parar Tú, siempre aquí conmigo Tú y yo, puro corazón Tú y yo, socios y testigos Andaremos el camino, juntos siempre hasta el final De a poquito voy rodando, de a poquito Una vuelta nos miramos, ya ahí está Somos cómplices de todo lo que pasa Una vuelta, una mirada y nada más Yo, siempre aquí contigo Tú y yo, siempre en conexión Tú y yo, cómplices y amigos Esto suena divertido, juntos siempre sin parar Tú, siempre aquí conmigo Tú y yo, puro corazón Tú y yo, socios y testigos Haremos el camino, juntos siempre hasta el final ¡Gracias!